Muy buenas noches, queridos amigos de 5 días. Aquí, como cada miércoles, nos acompaña nuestro mejor economista, Bill Wall. Bill, la verdad es que, señores, Bill nada más no es economista. Bill se maneja en todos los temas. Así que, pero vamos a dejarlo hoy en economía, porque como él habla mucho y sabe mucho, entonces después se nos va, no vamos a poder hablar de economía esta noche. Bill, buenas noches. ¿Cómo te sientes? Buenas noches. Menos mal que no dijiste nada de ropa femenina, porque ahí ando un poco débil. ¿De Victoria's Secret? Sí, sí, Victoria's Secret es mi especialidad, pero dentro de todo sí un poco débil en ese tema. Bueno, pero en economía sí que el esfuerzo, señores, y en cosas históricas. Todo lo que tú quieras. Miren, amigos, yo quisiera que esta noche hablábamos, Bill y yo fuera de cámara, habláramos un poco de la situación internacional y cómo repercute en la República Dominicana. Bill, yo quisiera que iniciáramos con Estados Unidos, vemos que ha habido un fortalecimiento del dólar y vemos también cómo el mercado bursátil y los accionistas están nerviosos, señores, porque va a sufrir, entre comillas, estas inversiones quizás en la bolsa de valores por el alza en el interés de la Reserva Federal, que es una tasa de referencia para todos los bancos. Y como ha estado casi en cero durante tantos años después de la crisis, pues ya es hora de que no esté tan baja. Y yo creo que por un lado, aunque hay nerviosismo por eso y se teme una que lo suban de golpe, que no creo que pasará, Janet Yeyen, la de la Reserva Federal, pues no lo va a hacer porque ya tuvimos una mala experiencia cuando se hizo. Y yo creo que al ciudadano de a pie, Bill, y es lo que te quiero preguntar, ¿le va hasta cierto punto convenir la fortaleza del dólar y la alza, si es bien moderada, de los intereses bancarios? Porque la verdad es que cuando, señores, se fortalece la moneda de un país, es como que le dan un aliento al que vive ahí porque su dinero vale más, amén de todo el tema de las exportaciones y las importaciones, que ahí sí que dicen que eso afecta un poco la economía negativamente. Bueno, Estados Unidos es el fenómeno mundial porque una economía que tiene déficit grande, un presupuesto que tiene déficit presupuestario y una economía que, de hecho, tiene una balanza comercial negativa que anda por los 300 y pico de miles de millones de dólares anual. Sin embargo, la moneda es fuerte. Y tú tienes que decir, esa es la confianza que todo el mundo tiene en los Estados Unidos, que tiene problemas, pero de todas maneras es así. La economía mundial, y precisamente proviene de Estados Unidos, se ha caracterizado por un dólar fuerte, un dólar fuerte que ha tenido su ventaja y su desventaja. En primer lugar, lo que tú dijiste, sí, la economía de Estados Unidos, la dos tercera parte, por no decir casi tres cuartas partes, de servicio. Importan muchos productos que antes no, hoy dependen de China, de muchísimos países, de Europa, y obviamente un dólar fuerte lo beneficia. Pero un dólar fuerte también afecta al turismo porque resulta un poco costoso y una Europa que tiene un euro que está a unos 10 o por debajo de un dólar 10 euros en estos momentos, pues lo hace más atractivo. Es decir, por un lado, sus exportaciones sufren porque es un dólar muy fuerte. Las empresas de Estados Unidos que tienen grandes operaciones en el exterior sufren su beneficio porque la conversión de moneda extranjera al dólar americano les representa una reducción en beneficio que tienen que reportar en los Estados Unidos. Esta política monetaria de expansión para reactivar la economía ha sido para mí un experimento en cuanto a la magnitud y ha dado resultado. Uno de ellos fue que bajó el desempleo de sobre 10% a 5.3, que ya eso es lo más bajo en una década. Claro, es el doble. El doble, que es lo que se buscaba. Lo otro que también tiene que cuidar el Banco Central, la Reserva Federal, la inflación. La inflación está baja. Eso es preocupante porque ellos aceptan una inflación de un 2%, un 2, un 3, porque eso representa crecimiento. Por debajo de eso es un poco complicado para ellos. Pero ahora mismo están dadas las condiciones para aumentar la tasa de interés. Es decir, que ya la política cambia. El gran beneficiado de esto ha sido la bolsa de valores, obviamente. ¿El gran beneficiado de lo que pasó antes? No, de lo que ha pasado con esta política monetaria. Hasta ahora. Porque lo que ha sucedido es que como los intereses son tan bajos, han sido más atractivos invertir en las acciones que han producido buenos beneficios a tener que recibir una tasa de interés que realmente es bajísima. Y ahora con la apreciación del dólar, el que invirtió en una compañía norteamericana buena, por ejemplo, Walmart, que es una de las más grandes, no solamente va a ganar por los dividendos que deja esa compañía, sino por la apreciación del dólar. Bueno, sí. Si tú conviertes el dólar a otra moneda, si alguien invirtió, por ejemplo, que eso se hace, que era arbitraje. Yo puedo invertir en dólares, digamos, hace un año yo podía haber invertido en bonos del gobierno. No me pagaba mucho, pero yo podía estar jugando precisamente a un dólar fuerte. Y lo que hago es que compro, por ejemplo, euros, ahora mismo el euro está bajo, lo puedo invertir en dólares ahora que sube la tasa de interés y eso lo están haciendo muchas compañías americanas. Están recurriendo al euro, que la tasa está baja también porque ellos han comenzado esta expansión monetaria últimamente, este año precisamente, justamente cuando Estados Unidos ya percibe que va a subir la tasa de interés. Entonces, a mí me conviene una empresa, por ejemplo, de tomar prestado en euro, que está bajo en el momento con dólar fuerte y una tasa de interés baja, paso a dólares que me van a pagar más ahora con el aumento anticipado de interés y juego ese arbitraje. Es decir, en el mundo de la finanza, tú juegas un arbitraje entre el valor de las monedas de un país y el valor de otras monedas de un país. Evidentemente... Esto produce millones y millones. No, eso produce millones todos los días, pero es arriesgado, al menos que tú veas la política porque es especulativo, obviamente. Claro, es especulativo totalmente. Pero hay mucho dinero en juego y las grandes empresas y los grandes intereses pues hacen eso. Es decir, ¿qué impacto va a tener en que empiece a aumentar las tasas de interés? Si empieza a aumentar en Estados Unidos, lo más probable es que empiece en Gran Bretaña, que comenzó este mismo programa al mismo tiempo de Estados Unidos. Y eso deja la eurozona fuera porque la eurozona está comenzando ahora con ese proyecto. Entonces, eso lo que puede traer, entre otras cosas, es que el dólar se fortalezca aún más al tú pagar más por los bienes en dólares. La gente puede invertir en dólares porque dice, yo veo que está subiendo la tasa, tengo un riesgo interesante, lo puedo poner ahí. Los países como en América Latina, que dependen de materia prima, van a sufrir. Porque en primer lugar, sus monedas se han debilitado ya. Y en segundo lugar, como las materias primas están deprimidas, digámoslo y vale medio redundancia. Entonces, no van a poder reponerse. Y eso es por otros factores. Es decir, que la moneda americana va a crear un conflicto porque ya esos países se van a ver obligados, si es que no quieren que haya una fuga de capital, a tener que revaluar su moneda, cosa que tampoco le conviene porque su exportación está baja. Es decir, se va a crear como resultado de esto un desequilibrio de nuevo en las finanzas internacionales. Obviamente, se anticipa, y yo creo que es lo que va a suceder, que el primer aumento no sea gran cosa. Puede ser que como está entre 0 y 0.25, que suba tal vez a 0.50 como mucho, y que sea una sola vez este año. Que no haya otro aumento hasta el año que viene. Para dar lugar a que todo se desajuste. Todo es aguantable. Lo único que hay que tener cuidado es no crear situaciones extremas. Que tú acelere la subida porque entonces desajusta. No hay periodo para tú poder equilibrar. Así que eso es lo primero. Vamos a tener ese elemento. El euro va a seguir bajando. Hay que anticipa que puede llegar a la paridad. A la paridad se anticipa en algunos casos. Hace años que no. ¿A cuánto? No, no. Es cuando empezó. Empezó en el 98. Hace poco tiempo ya subió y llegó a 1.47. Recuerda, 1.47. Pero bueno, a Europa la ha venido bien. Porque el país que se destaca en la eurozona es España. Que su economía está creciendo casi un 3% últimamente porque sus exportaciones han aumentado. Alemania se ha beneficiado en unos 100 mil millones de euros porque Alemania es el mejor riesgo y como resultado inclusive de la duda de Grecia, que eso está en proceso de negociación final, el hecho es que la gente ha invertido en bonos de Alemania. Y como el bono de Alemania paga relativamente poco, entonces Alemania está consiguiendo un financiamiento mucho más económico que si no hubiera habido eso. Es decir, que fíjate que Alemania se beneficia del problema, del dilema de la zona euro. Y España es la economía que más ha crecido en términos de exportación. Y para darte un ejemplo, yo tengo un amigo que es empresario y que importa artículos de China y de Francia. Y me estaba diciendo, oye Bill, ¿sabrás que me he ido a Francia otra vez? Porque resulta que el yen se ha fortalecido algo, el yuan, y mejor dicho, el yuan no el yen, se ha fortalecido algo y en Francia con el euro y dándome ciertas facilidades, porque la economía francesa está debil, que yo le he dicho a los chinos, mira, o me da este precio o lo compro en Francia. Cosa que era inaudita, que con el euro bajo y la necesidad de exportar, ahora Europa está haciéndose competitiva frente a China, que ya tiene un ejemplo. Es decir, esos son los fenómenos que suceden. Y eso es lo que hace atractivo la situación económica mundial. Y es lo que también trae cambios que puedan beneficiar a un país o a otro, porque si todo fuera estático, no cambiaran las situaciones. Ahora bien, aún así, América Latina va a sufrir por la caída de los precios de los comunes. Está sufriendo, de hecho, pero va a sufrir. Vamos a la pausa, Bill, y volvemos con América Latina. Con esa misma, sí. Volvemos. Bueno, mejor que lo decierta. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que va a decir? ¡Jarota! Palaloma Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Badas, que en playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, luz, música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. ¡Los vamos, muchas veces! Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida. O buscas pasarla genial junto a tu familia. O eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos. Encuentra más de una opción para tu estilo de vida, con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno amigos, yo creo que los mercados se han convertido adictos a la liquidez. Mira como Bill Wall nos decía, que Estados Unidos por todo este dinero que tiró a la calle, pues pudo salir de esta crisis y de hecho lo ha logrado, lo está logrando. Y como Europa pues va a salir de constreñirse, también hacer lo mismo, porque parece que le hizo bien. Y tengo aquí un ejemplo bien interesante de Airbus, como con todo este cambio en el valor de las monedas se beneficia. Airbus es un gigante europeo que construye aviones, ¿no? Todos lo sabemos, pero producen euros y venden dólares y dice que por cada centavo que aumente, ellos obtienen ganancias de mil millones de euros. Increíble, ¿verdad Bill? Sí. Bueno, pero en el segmento anterior te decía Bill, cómo América Latina está sufriendo con esto de los commodities, por ejemplo Brasil, que es el gigante de este lado, ¿no? Con la desaceleración de China y también háblame un poco Bill de qué ha pasado con los BRICS. Teníamos mucha esperanza en que este banco que iban a formar los BRICS y toda esta unión nos diera un respiro a todo lo que es América Latina y a todos los miembros de este nuevo grupo económico. Tú sabes que yo no compartía esa opinión de que iba a ayudar. Yo lo vi más bien como una medida de contrarrestar el Banco Mundial que lo controlan los norteamericanos. Tú sabes que a veces se toman medidas políticas por motivos que no son necesariamente económicos, aunque haya un trasfondo económico, pero se dejan llevar por la emotividad de la política. El BRICS está sufriendo, está en crisis. Rusia sabemos que está obviamente en franca caída. Su economía está deprimida por varios motivos. Uno es que el precio del petróleo ha caído muchísimo y ellos dependen obviamente de las exportaciones. También esas exportaciones le han creado problemas por el asunto de Crimea y de Ucrania, que obligó a los países occidentales a poner cierto tipo de boicot a Rusia. Y Rusia no es una economía desarrollada. Depende de tecnología y depende de muchos productos de Europa Occidental. Por ejemplo, vehículos de Alemania, hasta equipos militares de Ucrania que tenían fábrica en Ucrania cuando la Unión Soviética, que también la afecta. Entonces, ese boicot de los países europeos, combinado con el autoboicot del propio gobierno ruso de no comprar, por ejemplo, vegetales, productos agrícolas, ni productos lácteos a Europa, a Polonia, a estos países que han contribuido a crear el boicot, ellos mismos están sufriendo las consecuencias porque no producen eso. Así que Rusia, la moneda se ha devaluado más de un 40% y están en una depresión económica. Por otro lado, tenemos China. Como tú dijiste, se ha desacelerado. Y China tiene dos problemas. Uno, que su economía la quieren dirigir al consumo interno, porque se dan cuenta que las exportaciones ya no pueden depender tanto y el crecimiento se está reduciendo. Y cuando hablamos de que China crece un 7%, es como si República Dominicana creciera un 4%. Vamos, si tú lo comparas con los Estados Unidos, un 7 es enorme. Mucho, pero cuando crecía 12, fue un 7 es enorme. Pero China requiere crecer mucho para ahora. Entonces, ha tenido ese problema de enfocarse ahora hacia el mercado interno. Ese cambio fundamental le va a llevar tiempo y está afectando. Lo otro es la bolsa de valores. Colapsó precisamente porque había subido en un año 150% los valores y en un mes han bajado un 40%. Es decir, esa fluctuación… Fue una burbuja. Una burbuja y esa fluctuación de ahora no la puede sostener, no obstante unas medidas casi draconianas del gobierno chino. Y además que no se ha logrado en este grupo BRICS esta unión que se hablaba de, por ejemplo, con América. Tanto que China, India, Rusia iban a tener una conexión vil. Nos vamos a la pausa. Y cuando volvamos, entonces vemos lo que nos faltan de los BRICS. Adelante. Bueno, mejor que la descienda. Ah, sí, sí. ¿Qué es lo que va a decir? ¡Lijaro, ya! ¡Para la loma! Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo, y todo por descubrir. Paz que en playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, tú es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país lo tiene todo, y todo por descubrir. ¡Lijaro, ya! Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida, con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, dentro de este escenario donde están los BRICS, ya hablamos de Rusia, hablamos de China, ¿qué podemos decir de la India, por ejemplo, que es una potencia que dicen que está creciendo tan rápido como China y tiene los más grandes cerebros? Sí, la India es el único punto, digamos, de satisfacción del BRIC. El crecimiento está alrededor del 7%, tal vez un poco más, el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero la China sufre de varios factores. La estructura de su economía es deficiente, tiene una desigualdad social increíble, tiene una población que para dentro de 7 años supera a la China, ya está sobre 1.200 millones de habitantes, en un territorio mucho más pequeño, que es muy sufrido por el medio ambiente, la lluvia de monsoon, que eso, en fin, le trae muchísimos problemas al campo, y la India tiene sus problemas, pero no obstante, por lo que tú dijiste, que tiene muy buenas mentes, la India es el único elemento que brilla en los BRICS. Lo otro es Sudáfrica, pero Sudáfrica depende de la minería, y la minería está deprimida. La moneda se ha devaluado varias veces frente al dólar de nuevo, y eso va a ser complicado. Y finalmente nos queda lo que fue la estrella de la economía latinoamericana, que es Brasil, que está en depresión, está en una depresión económica, ha bajado un 1,5% este año, que es tremendo, eso por debajo, vamos, de no crecer, 1,5% de decrecer, digamos. Y entonces, tiene problemas de corrupción, como sabemos todos. Eso te iba a decir, que tiene que ver un poco también con todos los problemas políticos. Político, corrupción a nivel político, gubernamental, la presidenta tiene una aceptación de alrededor de un 17% nada más. Increíble, después que tenía una aceptación tan grande. Y lo otro que ha sucedido también es que no solamente es en el frente político, sino que lo tenemos también a altos niveles de empresa importante, donde sabemos que los jefes, los dirigentes de esta empresa, los ejecutivos, están presos. Es decir, Brasil tiene un gran problema. Y Brasil es un ejemplo, porque también ha dependido de materia prima, Petrobras está quebrada, que es petróleo, y luego tenemos que Venezuela, por el petróleo, sabemos cómo está, las exportaciones de petróleo, que también son importantes para Colombia, el petróleo y el carbón, también afecta a la economía colombiana. Sabemos que Ecuador igualmente del petróleo, que eso está deprimido. Y en resumidas cuentas, Chile que está en proceso de reajuste. Quiere decir que América Latina, el único que parece un poquito mejor es México, porque un 80% de sus exportaciones va a Estados Unidos y la economía de Estados Unidos está creciendo. Es decir, ese de América Latina es un enfoque. ¿Y nosotros entonces, Bill? Y nosotros, bien, gracias. Nosotros, pues mira, tenemos... Aparentemente somos de los que más estamos creciendo. Estamos creciendo, vamos a crecer sobre un 4, yo creo que un 4.8, la inflación es muy baja, es 0,60 desde el principio de año, que eso es muy bueno. Nos beneficiamos de un petróleo barato, que es muy posible que baje, ahora está en 43 el de intermedio de Texas, que es el que nosotros utilizamos como base, pero el Brent está por debajo de los 50. Es decir, que es muy posible que pueda bajar por debajo de los 40. Es decir, eso sería catastrófico para ellos, pero para nosotros felices. Quiere decir que tenemos esa ventaja, la depreciación peso dólar es de 3,35, que es la política de minera evaluación típica del gobernador del Banco Central, siempre que ha estado... Que siempre tenemos que dejarlo ahí. Que es muy acertada, que va reduciendo de una manera gradual. Y fíjense que no es político, que ha estado en todos los gobiernos. No, no, esto es profesional. Yo tengo la satisfacción de conocerlo muy bien y su amigo y reconozco que es un gran profesional y la cuestión que lleva tiene sentido y siempre lo he sostenido. Eso quiere decir que en un peso de 45 y pico puede ser al año los 46, es razonable. El petróleo nos ayuda, obviamente, porque dependemos mucho de la importación de petróleo. El único problema en República Dominicana que se perfila es el crecimiento de la deuda estatal. Eso ya nos lleva a casi un 40% y eso habría que ver esas inversiones que puedan producir, ¿te acuerdas de un programa que hablamos? Que puedan producir y sea medible... Que se coja prestado para producir, para consumir, para consumir. Entonces, ver cómo eso puede ser. Pero, en fin, el país en este periodo, lo que queda del año y principio del que viene, dada las circunstancias que hemos visto en la política mágica del mundo, en esta bolita, yo creo que el país tenemos elementos positivos y yo creo que eso nos ayuda. El turismo está subiendo. El único problema puede ser que la inflación se dispare un poco por la situación del campo. Están subiendo los productos agrícolas por la sequía. Sí, y la sequía, señores. Pero todavía nosotros estamos bien dentro del paisaje de toda América y mundial. Yo creo que República Dominicana este año y lo que se percibe al principio del que viene, la situación económica es estable. Y yo creo, Bill, que los amigos aquí, ahí donde está usted en su televisión, lo que se tiene que estar preguntando es, bueno, pero si estamos tan bien, cómo yo también me beneficio de este boom, este pequeño boom económico que tiene la República Dominicana, bueno, para eso vamos a tener que hacer otro programa. Otro programa. Otro programa, ¿qué te parece? Sí, ese programa, sí. Ese se lo prometemos, se lo prometemos que vamos a ver cómo, pues, podemos aprovechar un poco, realmente, ya ahí hablando en serio, cómo podemos aprovechar oportunidades en nuestro país para nosotros también vivir un poco mejor. Bill, buenas noches. Buenas noches, Mónica, de nuevo. Será hasta mañana donde aquí en cinco días tendremos un tema diferente. Pero siempre tenemos un tema diferente. Claro. Eso es lo atractivo de cinco días. Claro, porque son cinco días distintos. Amigos, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.